¿Por qué no da igual que nos llamen con nuestro nombre completo, que nos llamen con un apodo, con un diminutivo o vaya a saber cómo? ¿Por qué o cómo es posible que cómo nos llamen tenga un impacto en nuestra voz, en nuestro cuerpo, nuestras emociones y en cómo nos plantamos en la vida? De esto voy a hablar en este vídeo. Soy Tamara Chubarovsky, creadora de las rimas con movimiento, que quizá me conozcas más por esa beta, y también soy creadora de tono, terapia holística del nombre, y hoy esto va más de eso. Podríamos decir que el nombre está compuesto por sonidos, y cada sonido es una energía, por tanto podremos decir que cada nombre está compuesto por una suma de energías, y con eso da un impronte, una resonancia. Sobre esto concretamente hablé más en un vídeo anterior, ¿sí? O sea que puedes también indagar un poquito ahí más. Hoy me quiero centrar en el aspecto de cómo el cambio de nombre nos distorsiona algo en esa vibración original, primigenia, que nos tocaba recibir. Entonces es verdad que muchas veces no nos gusta nuestro nombre, no nos gusta esto, no nos gusta aquello, así como no nos gusta del todo nuestra familia o el lugar en el que hemos nacido, y lo que aquí quiero mostrarte es como el nombre que traemos trae unos aprendizajes, unos desafíos, que aunque a priori no nos entusiasmen demasiado, o no los comprendamos porque están, podríamos decir, encriptados, si toca primero decodificarlos, en cualquier caso son perfectos. De hecho que el vídeo anterior era la vibración de tu nombre es perfecta. Entonces ahora vamos a ver un poquito qué pasa, qué ocurre cuando nos llamamos de otra manera a la que es. Entonces vamos, en este vídeo te voy a dar muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el nombre Fernanda, ¿sí? Hay muchas maneras de observar el nombre y cómo cambia energéticamente según el cambio que hagamos. O sea, lo que voy a hacer ahora es hacerlo desde diferentes perspectivas, que cada una de ellas las podría desarrollar mucho más en otros vídeos. Entonces volvemos a Fernanda. Si partimos en el nombre, vemos que por un lado tenemos fer, ¿sí? Fer, es algo, ¿no? Como muy ligero, muy abierto, fer, ¿sí? Y la segunda parte es nanda, nanda, nanda. Son todos sonidos de tierra desde la parte consonántica. Nanda, da como estructura. Entonces podemos ver que el paquete completo que esta persona tenía que recibir es esta energía de por un lado fer y por otro lado nanda. Y como Fernanda puede ser que sientas que tienes conquistada más una parte y otra y podríamos decir que todos los sonidos de tu nombre son energías que tienes a disposición y puede ser que las tengas desarrolladas o no. Es decir, es algo que está latente, a disposición. También puede ser que sean, o sea, como dificultades que te toca transitar para luego ir más allá de eso y sacar un buen aprendizaje. O sea, no siempre los regalos vienen así envueltos con papel bonito, sino que hay veces que toca primero hacer un trabajo. Entonces, lo que he observado en muchas fer, que están como así, fer, ¿no? Como más dispersas o también vemos que la F es un sonido de fuego, fer. Y el fuego tiene que ver, por ejemplo, con una energía a veces de agresividad y puede ser que eso esté o muy tapado o al revés, muy exacerbado. En cualquier caso, en este caso de a Fer se le amputó la energía nanda, que es la que le daría más centro, más consistencia, más presencia, ¿sí? Entonces, llamándola Fernanda, le ayudamos a que conquiste esa energía que si está en su nombre es porque le toca conquistar o es parte de su camino o parte de su esencia y si solamente la llamamos fer, entonces es como que esa otra parte de alguna manera no le estamos ayudando, no está recibiendo la vibración que tenía que recibir. También hay otras fernandas a las que las llaman nanda. En este caso, nanda es pura estructura y faltaría el fer que da otra ligereza. Entonces, por un lado vemos eso, qué consonantes quizás se han quitado y qué energía traen esas consonantes que de alguna manera tocaba transitarlas y no están, ¿sí? Es como una energía olvidada. Entonces, ahí te hago la pregunta para que tú misma reflexiones, ¿cómo es mi nombre tal cual viene en el DNI? ¿Cómo me llaman? Y a través de ese ¿cómo me llaman? qué energías, o sea, qué sonidos se han quitado o se han añadido, o sea, qué sustitución o anulación ha habido y que, ¿no? Puedes empezar a indagar a ver qué te llega, a ver si puedes un poquito intuitivamente llegar a esto. A ver, yo tengo todo un camino sistemático para trabajarlo, pero sí que uno ya puede como empezar a abrir el oído y la sensibilidad para percibirlo. De hecho, que también, por ejemplo, en el nombre Alejandra, a una Alejandra que la llaman Ale, podés ver que la L es un sonido lánguido, es muy tranquilo, es muy calmo, es decir, que por el contrario, muchas veces se quita ese sonido y vemos que la persona necesitaría un poquito de tranquilidad y al quitarle ese sonido, pues resulta que luego tiene más nervio, ¿sí? Pero también pasa lo contrario, que a una Alejandra que tenía un poco todos los elementos, ese fuego, esa intensidad, luego también esa N, Andra y esa consistencia, si la dejamos solo con Ale, podemos ver que puede llegar a tener una tendencia más lánguida y toda su fuerza le viene con ese Alejandra. Entonces, bueno, sea como sea, es ver que eso, que cada sonido tiene su energía, que puede estar exacerbada, puede haber un déficit o puede estar equilibrada, eso también si te llaman con tu nombre entero. Sin embargo, si se añade que hay un cambio, entonces hay más probabilidades, más posibilidades de que a nivel emocional energético algo no esté del todo equilibrado o por lo menos el nombre nos da la pista de cómo equilibrarlo. Eso en cualquier caso, ¿sí? De cómo estas energías que puede ser que siento que estoy muy lánguida, que siento que estoy muy nerviosa, que siento que estoy muy agresiva, que siento que estoy muy dispersa, que siento que estoy muy en mí. Eso a través del nombre lo podremos observar. Bien. Luego también vemos como el solo cambio de acento también cambia la energía. Por ejemplo, no es lo mismo José a José. Es como que el cambio de acento hace que se meta para adentro. Es mucho más, ¿no? Guerrero o puesto en el espacio. José a José. Y ahí es ver que José no tiene por qué ser agresivo. Podría estar distorsionada la energía de fuego y sí haber exceso de agresividad, pero igual el trabajo está no en José meterse para adentro, sino en canalizar adecuadamente esa energía que sea constructiva en vez de destructiva, ¿sí? Es decir, José achicaría la energía de José, que quizá está exacerbada, pero que realmente lo que hay que trabajar es José y que eso esté en positivo. Luego también otro aspecto es, por ejemplo, una... O sea, vemos ahí el impacto a nivel de la energía emocional y luego otro aspecto es cómo cambia el nombre. O sea, cómo el cambio de nombre cambia el timbre de voz. Porque como suena nuestra... O sea, en cómo suena nuestro nombre tenemos como una clave de nuestra voz, de nuestro timbre. Entonces, María del Pilar. Esta debería ser la voz de María del Pilar. Pero si la llaman Pili, entonces termina con voz de Pili y termina hablando así, con una voz chiquitita. Por eso también muchas veces las personas tienen voces chiquititas y más en Latinoamérica que se hacen diminutivos tan chiquititos, tan chiquititos, tan chiquititos, que terminamos con voces chiquititas, chiquititas. Y acá muchas veces viene el tema ya es que María del Pilar me parece muy serio, me parece muy antipático. Todo eso en general tiene que ver con el discurso negativo de la infancia de que nos han llamado con el nombre entero cuando nos regañaban. Es decir, Pili, cariño, María del Pilar. María del Pilar González ya ni te cuento cómo venía la cosa. Entonces, no es que María del Pilar tenga una energía en sí misma negativa, sino que está cargada de energía negativa. Y lo que toca es neutralizar, neutralizar, limpiar esa energía negativa, resignificarla y volver a llenar ese espacio de María del Pilar. Que como tal, la energía de María del Pilar es extremadamente amorosa. Es como, te digo que la diferencia entre Pili y María del Pilar es que Pili es la Barbie. Sí es como más nerviosa, puede ser simpática, pero como más superficial, mientras que María del Pilar tiene una vibración mucho más de conexión con el corazón. También nos habla de que Pili está ocupando muy poquito espacio. María del Pilar es un nombre más grande, más amplio. Y acá la pregunta es ¿cuánto espacio estás dispuesta a ocupar? ¿Estás dispuesta a ocupar el espacio que te ha sido otorgado? Si te llamas María del Pilar es que tienes todo ese espacio para ocupar. Es tu espacio. Entonces, también a través de trabajar el nombre vemos que podemos ver como muchas veces nos da pudor ocupar el espacio que nos es otorgado. Claro, como Pili estoy ocupando muy poquito espacio y para ocupar mi espacio quizás tenga que gritar, que chillar. Es decir, que artificialmente poner orden. Mientras que si ocupo mi espacio de forma natural tendré como una autoridad natural. Es decir, que simplemente tengo más presencia y porque tengo más presencia me ven, me escuchan. Entonces, ahí es otro aspecto que puedes reflexionar. ¿Por qué no te gusta tu nombre? ¿Acaso tiene que ver con esa energía negativa, esa carga? Y ahora trata de experimentarlo independientemente de su significado como tal porque podría ser justamente dolores. Dolores, claro, tiene un significado duro. Entonces, el tema es como traspasar ese significado y desde lo puramente sonoro sensorial tratar de ver su energía. Porque lo dicho, dolores es dramático su concepto, pero dolores como sonoridad simplemente es neutral y puede ser hermosa. Es más, es hermosa como todos los nombres. Entonces, estas son como las cositas a tener en cuenta de la energía que se amputa, que se corta y que eso cambia tanto a nivel emocional como a nivel de mi estado de presencia, del tamaño, de la grandeza del lugar que ocupo, pero también del nombre, del timbre de la voz. Es decir, el cambio en la, en el nombre tanto cambia en el sentido de voces de pito, así como digo de, de que más chiquitita la voz y entonces es más así, más aguda y falta esa amplitud. Pero también, o incluso también, lo contrario, una Beatriz, que le tocaba tener un timbre así, Beatriz, más brillante. Si la llaman Bea, la voz se le mete para adentro. Es típico, típico Beatriz con las voces difónicas. Es decir, es, se crea una distorsión en el timbre natural auténtico que tenías que tener y a través de eso o bien sale una voz desconectada, desconectada, que son estas voces más mentales, más, hola, ¿qué tal, cómo estás? O una voz metida para adentro, una voz disfónica, ¿sí? Entonces, es verdad que también puede ser que te llamen por tu nombre entero y sufras de una disfonía o sufras de una voz desconectada. Simplemente es que si además coincide con este cambio a nivel de apodos o porque directamente te llaman de otra manera, las posibilidades de cambio, de distorsión en la voz son enormes y también ahí vemos como una clave total, bueno, en cualquier caso, también cuando te llaman por tu nombre, en el nombre mismo tenemos una clave de recuperación de la voz y en el caso de que tu nombre estuviera muy olvidado, vemos que, bueno, que puede ser completamente revelador, o sea, una sorpresa inmensa de cómo en ese nombre que quizá rechazabas tienes las herramientas para recolocar tu voz, para sanar tu voz y a través de conectar con esa voz tuya, de conectar contigo, porque en el fondo la voz es expresión nuestra, la pregunta es si es expresión de lo que eres desde tu yo, desde tu ser más profundo o expresa más bloqueos, sombras, o sea, esa es la gran pregunta en el caso de nuestra voz, si realmente es nuestra verdadera voz o lo que muestra es como capas nuestras y no esa esencia de fondo. Así que, bueno, esto es todo por hoy, simplemente un llamado de atención a cómo te están llamando y para que reflexiones sobre qué relación tienes con tu nombre entero, con este nombre que te llaman, por qué te gusta esta otra manera de que te llaman y cómo sientes este camino de reconectar conectar con tu propio, con tu propia voz a través de conectar con tu propio nombre, es decir, no solo con tu propia voz sino con tu, con tu identidad. Sí, simplemente puedes eso, ir explorando esto a través de esta comparativa o desde, desde este sentir tu nombre. Bueno, todo por hoy, en mi web www.tamarachobroski.com tienes más vídeos sobre este tema, ahora he hecho una lista especial también en el canal YouTube que se llama Tono, lista de reproducción Tono, este vídeo forma parte de esta lista de reproducción, también en la web próximamente, si todavía no está, próximamente estará también la pestañita Tono para que te sea más fácil encontrar todo lo referente a este tema, pero bueno, si no, en mi blog Buscando Encontrarás y también ahí encontrarás, bueno, desde luego aquí te voy a dejar también el enlace a talleres que estoy ofreciendo para acompañarte en este proceso, porque ciertamente lo puedes hacer de forma espontánea, natural, tú sola o también guiada a través de mí, especialmente si tienes ahí un tema y esto te resuena especialmente, bueno, te lo recomiendo mucho. Hasta el próximo vídeo, chao, chao.